Música En el video de hoy voy a estar haciendo un look demasiado, pero que demasiado fácil Es un look sin delineador y sin pestañas postizas Es un look demasiado diario, pero a la vez te hace ver muy radiante y hermosa Así que vamos a comenzar Como siempre voy a estar aplicando mi moisturizer o humectante de Sine Ives Y este me encanta porque tiene colágeno y el colágeno es muy bueno para la piel Y me lo aplico por toda la cara Porque yo vivo en Nueva York y aquí está muy frío y mi piel está muy reseca Y si no había grabado era porque me mudé y no podía grabar Y voy a comenzar por hacerme mis ejas Y si ustedes quieren un video más detallado en cómo yo me hago mis ejas Solamente tienen que dejarme un comentario Y yo se los hago Para mis ejas Oh, olvidé mencionar que para mis ejas voy a estar usando esta pomada de Milani Y ya la he usado mucho Me encanta esta pomada Dura mucho, dura el día entero Ya he mencionado en otros videos que esta pomada es muy parecida a la pomada de Anastasia Beverly Hills Que la amo Pero la de Anastasia cuesta $18 Y esta solamente cuesta $8 Y díganme si a ustedes les gustan los videos en que yo hablo O videos con voz O sea, como los otros videos míos Si les gustan estos videos donde yo hablo con ustedes O si ustedes prefieren un video con voiceover Quiere decir que yo no hablo Solamente me maquillo Y cuando estoy editando el video Pues le hago la voz A mí me encanta hacer esos videos Porque no me toma mucho tiempo Pero también pienso que en esos videos Ustedes no pueden ver mi personalidad muy bien Porque, o sea, solamente me veo maquillándome Y no hablo con ustedes No interactúo solamente en los comentarios Y pues si me siguen por Snapchat O por Instagram También interactúo con ustedes por ahí Voy a estar usando esta paleta de Pixi Con la misma brochita que trajo Voy a estar usando este colorcito Y lo voy a estar aplicando en mi párpado móvil Voy a coger otra brocha para difuminarlo Porque, aunque ustedes no lo crean Solamente usé Aunque solamente usamos una sola Sombra Se requiere difuminar Ya que no queremos que se vean las líneas demasiado Um Harsh No sé cómo se dice en español O sea, que no se vea difuminado Vamos a estar usando este color de Pixi Que se llama Um Endless Silky Eye Pen Y lo voy a estar aplicando En Mi Lagrimal Lagrimal Este color nos va a hacer ver un poco más despierta Para base voy a estar usando esta base de Milani Mi Mi cara está muy reseca Por eso voy a estar aplicando Este Um Argan Oil En mi Beauty Blender Prueba Una Ba Esta 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 Tu Hér Na Esta 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 base es una de mis bases favoritas porque tiene full cobertura y dura el día entero dura el día entero intacta y no se mueve para nada y así sabe la base me fascina esa base para corrector voy a estar usando este de Tarte se llama Tarte Shape Tape en el color medium y este corrector solamente necesita muy poco porque es de full cobertura voy a estar usando la misma esponjita que usé para mi base para abajo de mis cejas voy a estar usando este color de aquí este color me lo voy a aplicar en mi inner corner para darle un poco más de luz a mis ojos y que serán un poco más despiertos para baking voy a estar usando este polvo translúcido de la marca Earthspun voy a estar contorneando mi cara con este es una base que yo uso de la base True Match y el color cocoa dura el día entero porque es una base y no estoy agregando más producto porque este producto tiene demasiada pigmentación para blush voy a estar usando este de la paleta de Pipsy para iluminador voy a estar usando este que es el iluminador de esta paleta para mascaras voy a estar usando esta mascaras de L'Oreal se llama Buluminous Carbon Black para mis labios voy a estar usando el Miami Fever de Olfran Cosmetics para mis labios voy a estar usando el Miami Fever de Olfran Cosmetics este es el look final este es el look final esto fue el video de hoy espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de oh se me ha olvidado por poco se me olvida que este también es un sorteo internacional y dos hermosas chicas van a ganarse cada una seis pintalabios de la marca NECK que si ven mis videos saben que yo los uso siempre seis no voy a ir muy en detalle porque puse una foto en Instagram para que los vean estos son estos son seis de los colores se puede ver bien estos son seis y estos son los otros estos son los otros seis y este video este sorteo es en YouTube y en Instagram voy a estar eligiendo una chica de YouTube para de los comentarios y una chica de Instagram de los comentarios si quieren participar tienen que seguirme en si quieren participar tienen que estar suscrita a este canal para que vean mis videos y darle a la campanita de que está al lado de suscribirse para que estén atentos cuando yo suba un video por supuesto no es un requerimiento pero si quieren estar atentos pero si es requerido suscribirte a mi canal y seguirme en Instagram por supuesto y para los que vayan a participar en Instagram tengo las reglas y las reglas serán taggear a cinco amigas y solamente seguirme en Instagram y estar suscrita a este canal también les tengo otro sorteo muy pero muy pero muy pronto que también es maquillaje y también va a ser internacional así que si quieren entrar a este sorteo también no se olviden de estar pendiente a mis videos y si ya dije ya dije las reglas estar suscrita a este canal voy a elegir una ganadora de este canal y de Instagram van a ser dos ganadoras se van a llevar cada una seis labiales el sorteo va a terminar en febrero ya publique la foto en Instagram todo lo que tienen que hacer si quieren participar en Instagram es ir a comentar a esta foto que está aquí mi Instagram es ascarliscorner el mismo nombre que este canal y ahora les voy a dejar en la cajita de información mi link para mi Instagram y este sorteo va a estar corriendo hasta el primero de febrero este día voy a anunciar la ganadora y la ganadora va a ser anunciada por Instagram así ya he hablado demasiado no sé por qué por eso es que yo no hago videos hablando porque hablo mucho pero ya saben si quieren ver el swatch de este de el swatch de algunos de estos labiales que yo personalmente tengo les voy a dejar el enlace en la cajita de información así que los amo muchísimo gracias por todo su apoyo y nada nos vemos en el próximo video muak